Hola, hola. ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien. Gracias por acompañarme. Vamos a ver qué hay por aquí, qué nos dicen las cartas, vamos a ver qué mensajitos hay. Recuerda, esto es entretenimiento, es tirada general colectiva, no es tirada personal. Y cualquier información que necesites de mí va a estar en la descripción del video. Las membresía de este canal ahora está en Patreon. Allá puedes encontrar lecturas extendidas, horóscopos y más. Esta lectura va a traer extendida, cerrándose aquí. Se abre por allá. Vamos a ver qué hay que hay. Vamos a ver qué está sucediendo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Te lo agradezco de todo corazón. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Vamos a ver qué. ¿Qué onda? Vamos a ratito. A lo mejor me pongo los bigotes otra vez. Me quedé sola, eso es complicado ponerme esa, quitarme la, ponérmela, ponérmela, sí se puede, me la podían poner, pero quitarme la, imagínate, me voy a ir como lagartija. En la, en público. Bueno, vamos a dejar esta afuera, ya voló. Ok. So, tenemos el carro, la paciencia y bubando. Ok. Well, una persona no avanza, no se mueve, está estancado, estancada. Y aparte es una persona impaciente. Esta persona le nota un poquito de desesperación porque no sabe qué hacer ahorita. No sabe qué hacer. Es una persona que tiene preocupaciones, un poquito de ansiedad, impaciente, un poquito de estrés, ansiedad, nublado el pensamiento. Sale una persona que está estancada, estancada, pero porque él o ella se puso ahí. Ok. Ok. No, esta es una persona que tiene que tomar decisión, iniciativa, por sí solo, por sí sola, encarar sus miedos, dudas e inseguridades. Esta es una persona que se quiere acercar a ti. Ok. Pero es una persona como de estrategias. Tengo que hacer esto para lograr esto. Tengo que moverme así para que se me dé así. No. Esta persona solo tiene que ser él mismo, ella misma, para acercarse a ti sin estrategias, sin mentiras, sin manipulación y sin nada. Al menos para tener una conversación sincera. Para tener algo sincero, la gente tiene que ser sincera, ¿no? No sé si esta persona capta eso, lo entiende. Pero con estrategias no va a llegar muy lejos contigo. Esta es una persona que no te suelta. Y su autoestima tampoco está muy bien que digamos. Es una persona que está con angustia, miedo, no la está pasando bien, posiblemente está en depresión, algo está pasando difícil en su vida. Ok. Y tiene como esa necesidad o ganas de hablar contigo, platicar contigo, pero no se anima. Se le han cerrado sus caminos y tiene miedo a acercarse a ti. Por algo de ser, ¿verdad? Esta persona quiere venir a decirte algunos secretos. Le está causando ansiedad no contarte unos secretos o cosas que estaban ocultas. Se bloqueó esta persona y se le bloqueó su intuición. Pero es una persona que sale aquí, ¿se decepcionó él mismo o ella misma? Un fracaso. O sea, tú no estás amarrado, amarrada, no estás estancado, estancada. O sea, tú estás libre. Ahora, esta persona creo que está teniendo problemas familiares, problemas en el trabajo, con dinero, negocio, lo que sea. Esta persona está teniendo problemas con mucha gente. Posiblemente cosas de dinero. Si tiene un matrimonio en su matrimonio, relaciones, conexiones, lo que sea. Esta persona está teniendo problemas en muchas de sus conexiones. Trasos, bloqueos, no tiene pasión, no tiene energía. Esta persona se ha creado muchos bloqueos en su vida. Pero él mismo o ella misma. Y se ha cerrado puertas. No se sabe comportar con nadie. Puede ser que hasta su misma familia ya le haya dado la espalda. Esta persona tiene algo aquí que no aprende mucho de la vida. ¿Ok? Ahora, esta persona piensa que tú eres alguien consciente, que eres una persona con claridad, que eres una persona que sabes lo que estás haciendo, que elegiste la felicidad, que tú sabes elegir. Y te has abierto las puertas al valor, que es el dinero tú sí has vivido y aprendido. Por eso se quiere acercar a ti. Porque quieres saber cómo le hiciste en alguna situación. Quieres saber cómo saliste de esa situación. Quieres saber cómo mejoraste esa situación. Esta persona tiene, necesita como que quizás tu ayuda. ¿Ok? Es posible que esta persona... Está muy borroso esto. Es posible que esta persona sienta que tú tienes la clave o la llave para poder ayudarle a salir de ese estancamiento y abrir las puertas del valor y que le ayudes a entender alguna experiencia. Que le ayudes a entender alguna situación que le... Que está pasando. O puede ser que ella esté pasando por algo que tú ya pasaste y cuando lo pasaste esta persona lo supo por alguna razón. O lo provocó en tu vida y quieres saber cómo salir de eso. La vida le está pegando una gran arrastrada. O lo que acabo de decir. Esta persona te provocó un desbalance tremendo en el pasado. Y tú saliste de eso, aprendiste y sales balanceado o balanceada. Esta persona no cree en la justicia divina, no cree en karma, no cree en que regresan las energías. No cree en nada de eso. Hasta ahora. Que ahora se está dando cuenta que efectivamente la justicia sí existe. Él o ella no es la excepción. No es como que a todos les va a llegar su energía de regreso menos a él o a ella. Ok. Ok, buddy. Ok, friend. So, esta persona sale como, te mira balanceado, balanceada, que saliste de todo eso y quiere tu ayuda. La quiere. ¿No sanaste de alguna traición? Tu corazón está, lo que sea, cualquier conexión, no sé qué clase de conexiones porque no me dice, pero quien sea este personaje que en el pasado te traicionó de alguna manera, tú sanaste de eso ya. Esta persona intentó desconectarte de tus sueños, intentó conectarte de tu camino espiritual, de tu divinidad. Esta persona intentó desviarte de tu destino, tu destino divino, tu mejor destino, lo mejor que te puede pasar. No. No, 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 no. Y ahora siente que él o ella se desconectó. Siente que tú eres la puerta al paraíso. Siente que tú eres esa puerta al triunfo. Puede ser que esta persona ni siquiera tenga dónde vivir o a dónde ir. Esta persona, repito, está en depresión, tiene ansiedad, tiene problemas, no sabe qué hacer, cayó en sus propias trampas. Nunca pensó caer en donde él o ella quería que tú cayeras. Oye, están saliendo las energías bien caca. Bueno, siempre, ¿verdad? Hay que escalar la obscuridad, pero es como que las energías andan duro y tupido. A esa persona más la veo como una lectura de alguien que está arrepentido, arrepentida, que quiere acercarse a ti. Para que le ayudes a salir de eso o le orientes a cómo salir de eso. Esta persona no le está entrando nada mientras a ti te mira en victoria, no está recibiendo buenas noticias. Ok, tú cerraste este capítulo hace mucho tiempo. Tú sales como un sanador, sanadora, y esta persona solo te quiso causar conflictos cuando se desconectaron. Esta persona empezó a causarte o quiso causarte conflictos y problemas en tu vida, pero tú sanaste de todo esto y dejaste atrás. Cerraste la puerta y ahí nos vimos. Dijiste no al conflicto y adiós. Estás en victoria. Donde tú ignoras, no crece. Donde quitas tu energía, no crece. Se muere de hambre. Ok, so... Por eso quiere venir a ti. Porque así como tú te manejaste para salir de lo que esta persona en donde te dejó o lo que te quiso provocar, él o ella no puede salir solo de ese mismo lugar que él o ella se puso ahí. Ok, so... Esta es una persona que básicamente dicen por ahí cayó en el agujero que acabó para ti. Cuando tú te desconectaste de esta persona, creo que empezaste a trabajar en tu amor propio, quizás en tu estabilidad económica, empezaste a balancearte. Puede ser que tu autoestima estaba un poco baja. Veo que ya la has trabajado. Puede ser que todavía estás trabajando tu amor propio y, you know, tu autoestima. Eso es a lo que siempre tenemos que trabajar. Ok, eso es a lo que siempre tienes que recordarte. Lo maravilloso, maravillosa que eres. Siempre tienes que recordarte de tratarte bien y de halagarte, de echarte tú tus propias flores. No esperes a que nadie te dé tus flores porque nadie te las va a dar. Dátelas tú tus propias flores. Ya si alguien te da un halago o un aplauso o te felicitan, eso es un plus y hay que valorar a esas personas porque no a toda la gente le da gusto el triunfo ajeno. No a toda la gente le da gusto que la gente triunfe o que le vaya bien al prójimo. Hay mucha gente que en vez de darles gusto les da coraje y envidian y celan. Es algo muy común, desafortunadamente. Si sabes que una persona se superó y cambió y se transformó y ahora está mejor es para que dé gusto y sentirse un orgulloso de esas personas. Desafortunadamente no siempre es así. Hay más envidia que nada hoy en día. Qué pinche tristeza. Esta persona te traicionó cuando tú fuiste un ángel de amor para él o para ella. Fíjate, rompió tu corazón. Te traicionó. Amistad, familia, amor, quien sea. Te dio en la madre. Te dio por muerto, por muerta. Te levantaste, te enderezaste y ahora estás ganando. Estás estable económicamente. Tú no estás hostil, ni tienes miedo, ni estás en lucha con nadie. Estás sano, sana. Se refleja mucho la salud también desde hace ratito. Yo no sé si esta persona te quiso enfermar o pensó que estabas enfermo o enferma de algo. Pero tú sales muy sano, muy sana. No tienes coraje, no estás enojada o enojada. Solo estás en tus cosas. Siempre sale en estas lecturas que tú estás en tus cosas porque siempre estás solo en tus cosas. Estas son energías intrusas que se quieren meter a tu energía. Tu energía está limpia, pero eso es lo que quiere entrar. Es prevención para decirles que no. O si sí, si tú quieres. I don't know. Esta persona no te valoró y no te apreció, no te dio absolutamente nada. En su memoria, ahora recuerda que no te valoró en lo más mínimo. Al contrario, quizás te quiso hasta minimizar. En vez de darte, te quitaba. Pero ahora tú sí te aprecias. Tú sí te amas. Estás enfocado en tus proyectos. Si esta persona te rechazó por pobre, ok, a muchos de nosotros no lo han hecho. Por no tener dinero o por no tener una carrera, hay gente que lo rechaza a uno. Aún ya teniendo relación con uno, a uno lo dejan porque uno no tiene una certificación o dinero o cosas materiales extravagantes. Ya, lo cambian a uno por alguien que sí los tiene. It's okay. No pasa nada. La vida da muchas vueltas. No hay necesidad de agüitarse. Aunque uno se agüita en el momento, créemelo. Créemelo. Esta persona se arrepiente si te despreció por eso, ok. De no darte nunca absolutamente nada. Es una persona inmadura. Una persona que solo buscaba, quizás, el bienestar material. Qué bueno. Todos tenemos que luchar por lo que queremos, ¿verdad? Claro que sí. Nomás no hay que estar chillando después. Nomás no hay que andar chillando después. Pues, esta persona, ahora que te mira estable económicamente, las cartas quieren recalcar esto mucho, ¿eh? Quieren recalcar esto bastante. Ahora que tú eres la mujer, ya no eres la mujer sosteniendo el corazón para esa persona. Eres la mujer sosteniendo el corazón al revés o hombre sosteniendo el corazón al revés para esta persona. Pero si eres una mujer o un hombre sosteniendo una moneda, ¿qué significa que tienes estabilidad económica? Ahora quiere venir a pedirte disculpas y perdón porque ahora tú puedes enseñarle o ayudarle a cómo salir de ese agujero. Porque como tú ya saliste, tú ya tienes la experiencia y quiere que se la pases. No está disfrutando de los lujos que él o ella quiere. No está disfrutando de esas grandes ganancias y cosas extravagantes que pensaba que iba a tener. Por eso nunca hay que humillar a alguien porque no tiene dinero o porque no tiene la ropa o el carro o lo que sea. Es lo peor que uno puede hacer porque el que escube para arriba le cae en la boca. Cuando alguien humilla a una persona por pobres es como degradarlos, humillarlos. Burlarse porque una persona no tiene algo es de lo más corriente y débil que puede existir allá afuera. El dinero no hace a la persona. Ni lo material hace a la persona. Esta persona, fíjate, esta persona ya haya sido amistad, amor o un familiar, cerró las puertas hacia un camino contigo, a una conexión contigo. Este camino ya está al revés. La conexión está al revés. Aquí está la rueda de la fortuna. Ya, todo cambió. La rueda de la fortuna a veces, Entonces, puedes llamarle karma, pero dicen la rueda gira para el lado que corresponda. O sea, para alguien va a girar para acá y para alguien va a girar para acá. Ok, dependiendo de nuestras acciones, es como la rueda gira. No, solo tú ya estás girando y estás arriba y esta persona dio vuelta. ¿Por qué? Por su comportamiento demoníaco. Si miras la carta original, arriba está, abajo está un diablito. Ok, so, si haces bien, va a girar para acá. Y si haces mal, va a girar para acá. Está en el tarot, está en muchas cosas, estas pinturas, el simbolismo, está donde quiera. Nomás que la gente no lo mira, no lo observa, no le pone atención. Pero si tú haces bien, estás acá. Y si haces mal, vas a parar acá. ¿No? Yeah. Esta persona sale con el corazón roto y le va a tardar mucho sanarse y mejorarse. Quería causarte disturbios en tu vida, solo se rompió su propio corazón. ¿Qué decía acá? Esta persona solito, solita se causó desilusiones y fracasos en su vida. No tiene nada que ver contigo. ¿Quiere tu ayuda? Claro que quiere tu ayuda porque quiere mejorar su vida. Quiere enderezarse otra vez y ponerse de pie de la manera más correcta posible. Neta, no le des entrar. Bueno, nada a quien. Si tú quieres orientar a esta persona, un buen consejo no se le niega a nadie. Un buen consejo no se le niega a nadie. Dile que haga y que se ponga a hacerlo. Tú no hagas nada por esta persona. Y si es que te nace decirle que darle un consejo. Si quieres ayudar a esta persona, nada más dile lo que haga y que él o ella haga todo solito, solita. Si tú no quieres ni siquiera contestarle un mensaje, una llamada, créemelo, estás en toda tu razón. Cada quien. La gente sabe lo que hace. Y si tú le haces mal a alguien y esa persona ya no quiere volver a hablar contigo nunca, hay que ser entendidos. Pero esa es la gente que más se victimiza y te llaman después malo mala porque después de todo el desmadre que te hicieron, tú ya no quieres tratar con ellos. Ahora tú eres la villana. Bueno, a veces nos toca ser los villanos en la vida de ciertas personas y está bien, no pasa nada. Anyways, bendiciones y para los miembros de Patreon, por allá nos vemos ahorita, para la extendida. Cuídense mucho. Bye.